Bien, señores, hablaremos, tal como habíamos prometido, de penitencias inusuales, expiaciones que incluso eran realizadas para evitar encierro, cárceles y muerte. Ya vamos a ver. Empecemos con la siguiente historia. Dos caballeros llamados Mildred y Juan de Riel dieron muerte a mediados del siglo XI a Conrado, obispo de Burzburgo. Arrepentidos de haber matado a Conrado, confesaron y fueron a pedirle perdón al Papa León IX. Fueron recibidos y perdonados a condición de que se presentaran solamente vestidos con calzoncillos y con una soga al cuello. Bueno, ya cuando pidieron la audiencia, dijeron, bueno, está bien, pero preséntense en calzoncillos con una soga al cuello. El Papa les impuso, además, la penitencia de no volver a hacer uso de sus armas, de no usar prendas de color, de no asistir a espectáculos públicos de ninguna clase. Bueno, eso es mucho peor que presentarse en calzoncillos. La verdad. Los dos caballeros quedaban también imposibilitados de volver a casarse si quedaban viudos y debieron trasladarse a Tierra Santa y permanecer allí por cuatro años. ¡Era mucho! Y además... ¿Qué tiene que ver? Lo de los calzoncillos, si quieres, se los regalo, padre. Pero prefiero que me metan preso. Sí, claro. Bueno. Muy lejos no deberían haber llegado el calzoncillo con la soga al cuello, ¿no? No, porque además, este viaje a Tierra Santa, debían hacerlo vestidos de lana, ayunando a pan y agua los martes... No, perdón, los miércoles. Ah, es otra cosa. Los miércoles y los viernes, y en el trayecto debían ir rezando a viva voz mientras caminaban. Se ve que ese papa cuando laburaba, laburaba. Laburaba, sí, sí. Bueno. Ahora bien, el regreso a Alemania debía ser ya no en ropa de lana, sino otra vez en calzoncillos y con una soga al cuello, probablemente con los mismos calzoncillos y la misma soga con la que se habían presentado ante el papa León Nové. Sí, reconocí el diseño. Cuando se fueron, el papa dijo, a ver, dice, recién vinieron unos, unos tipos ahí te vas a matar de risa de lo que les hice. Los papas son bromitas. Sí, claro, esto es una broma. Debían también presentarse ante el papa para certificar el regreso. Consta en las crónicas que iniciaron, tal como se les indicó la peregrinación, pero en ningún archivo se indica si regresaron. Así que es muy probable que no hayan alcanzado a volver, no ya en calzoncillos, sino ni siquiera vivos. Otro caso. A ver. Frutmundo, que era un franco de casa ilustre, disputó junto a sus hermanos la herencia paterna. El tío de aquellos muchachos sugirió que la herencia también le pertenecía a él. Cuidado, se ve el hermano en el final. Entonces, Frutmundo y sus hermanos mataron al tío. ¿Ah, sí? Bueno, te matamos. Pero se cambió como es suyo. Entonces fueron a ver al rey Lothar y consultaron de qué modo podían expiar el crimen. Esto sucedió a mediados del siglo IX. El rey Lothar convocó a los obispos que hicieron atar las muñecas de los culpables y encadenaron también sus piernas para darles lastre, para darles peso, de modo que incluso las cadenas estaban muy juntitas y solo podían caminar a pasos cortos, como esas damas con pollera tubo que corren el colectivo. Con las rodillas juntas. Después los intimaron a ir en aquel estado, así amarrados, hasta Tierra Santa. Frutmundo y sus hermanos caminaron encadenados a Roma. Así pudieron ver al Papa Benedicto III, que les dio sus salvoconductos para que pudieran continuar su expiación sin otras perturbaciones. El Papa les ordenó que volvieran y les prometió el perdón al regreso. Dice, bueno, cuando vengan piden hablar conmigo, yo los voy a atender y les voy a dar el perdón, les voy a dar. O algo así, que sí. Sí, bueno, tiene otra lengua por ahí. Los muchachos pudieron llegar a Jerusalén, pasaron algún tiempo allí, después visitaron en Egipto otros lugares santos, y en Cartago visitaron el sepulcro de San Cipriano, y al final volvieron a Roma cuatro años más tarde. Parece que siempre se tardaba cuatro años. Y seguían encadenados. La gente se compadecía de su suerte y los socorrían. De todos modos, el Papa no creyó que fuese suficiente aquella travesía para concederles el perdón. Y le dijo, bueno, vayan de nuevo a Jerusalén, y también a Canaán y a Galilea, e incluso al monte donde se ha detenido el arca. Ararat. El monte Ararat. Y cumplieron. No. Regresaron a Roma luego de otros cuatro años de travesía. Pero pasó algo terrible. Benedicto ya se había muerto. Lo único que le faltaba hacer a ese Papa era morirse para corobar a nuestros amigos. Y el nuevo Papa, Nicolás I, que no estaba enterado de aquella penitencia, ni de sus crímenes, ni en verdad de nada, no los recibió. Frudimundo y sus hermanos se despojaran de sus cadenas y regresaron a Francias tristes y asustados. Nunca pudieron recibir del Papa la certificación de que la penitencia había sido cumplida. Para ellos, la culpa del crimen jamás se borró. O sea que habrán ido al infierno, calculo yo. Había otros personajes que eludían el dictamen de penitencia ordenado por el Papa. Es el caso de Guillermo VII de Poitou. Y este hombre, que era además el noveno duque de Aquitania. No, otro hombre, que era el noveno duque de Aquitania. El trovador famoso. Era el mismo tipo. Estamos hablando del mismo tipo. El abuelo de la reina Eleonora, que fue reina de Francia y Inglaterra. Y madre del famoso Ricardo Corazón de León. Y de su hermano, Juan Cintierra y todo eso. Bueno, este tipo era Guillermo de Poitou. Parece que Guillermo había estafado a la condesa de Chatelerole. El obispo de Angulema, entonces, lo exhortó a cambiar de conducta. Le dijo, che, a ver si cambia de conducta. Está bien. Y Guillermo le contestó que él iba a cambiar de conducta cuando el obispo se peinara. El obispo era pelado. Y eso ofendió mucho al obispo, calculo. Que pidió reparación. De su cuero cabelludo. Y Guillermo, entonces, se arrepintió de lo que había dicho al obispo. Al prelado. Al prelado. Y exigió que se le dedicara una penitencia. Y dice, mándese a mi salud una penitencia. Y lo mandó a hacer un viaje a Jerusalén. Pero la verdad es que Guillermo ya tenía pensado ir a Tierra Santa y le hizo creer al obispo de Angulema que iba para espiar sus decides. Y él ya tenía pensado ir igual. Partió por otra parte con una numerosa tropa de amigas y de amiguetes. Según el cronista, convirtió su trayecto, el trayecto que debía ser santo, en una andanza orgiástica. Junto con aquella tropa penitente y blasfema al mismo tiempo, Guillermo cantaba e incluso amaba sobre los lugares más santos. Último detalle. Dicen que cuando la gente lo veía pasar a Guillermo y sus amigos, quedaba estupefacta ante tan gratificante expiación. Y le preguntaban a los muchachos a qué obispo había que acercarse para recibir una penitencia de esas características. Está muy bien. Bueno, y esta fue la última de las penitencias o de las expiaciones de Trabagante que hemos de contar hoy, ¿no? A mí me han dado mucha pena estos dos amigos que hicieron el viaje dos veces. Sí, dos veces. Esos hermanos. Cuando llegaron el Papa se había muerto. Habían cambiado de Papa y el otro ni siquiera le había dejado una nota. Se murió sin dejarle. ¿Qué le costaba? Mirá, me quedan pendientes. Claro, mirá, me estoy muriendo. Tres indulgencias. Claro, se me dirá. Un Papa muere sin saber quién será su sucesor. Pero a quién corresponda. No importa a quién me sucediere. Dos puntos. A la muerte de obispo. Resulta que hay unos tipos así y así que fueron, mirá, cuando vuelva, perdonámelo, listo, chau, tú, me voy a morir. Será justicia. Claro. Bueno. Y los otros también. El primer, los de Conrado, pertenecían a acordar del crimen de lo de Hansen, ¿dónde vas con el bulto apurado? A los lagos los voy a enterrar. Es el cuerpo del pobre Conrado que acabo de cuartizar. Eso es una confesión. Sí, sí. En tiempo y forma. Y el otro también interesante es que el tipo que te manda a Geluzarén por haberle dicho pelado. Claro. Que tiene un muy mal carácter, ¿no? Sí. Bueno. Y otro tipo de discriminación que no mencionamos ayer, la de los pelados. La de los pelados, señor. Sí, sí. Claro. Quiere decir, algunos programas son tan políticamente correctos que ni siquiera... en un sentido, que no se cuidan de hacerlo en otros. Y entonces discrimina. Gordos, pelados, viejos. Feos, ridículos. Tengo todo lo que quieras. De todos modos, nosotros hicimos la pertinente aclaración de que no hay manera de no discriminar. No, más bien. Que hay discriminaciones, especialmente aquellas que son de clase, de raza, de creer, que discriminan ya solamente por pertenecer a una categoría, a una clase. Incluso las de nacionalidad que son tan frecuentes en la patria. Pero, finalmente, otro tipo de discriminaciones no hay más remedios que hacer. No hay más remedios que hacer. Sí, porque además la marca de la singularidad no necesariamente es discriminatoria. Digamos, la gente es diferente. Luego... Así es. Entonces, el profesor ha de discriminar cuando elige cuáles de los alumnos pasarán al curso siguiente. Más aún, el juez ha de discriminar al que delinque... Al culpable del que no lo es. Y así, el mozo habrá de discriminar el platillo que hemos pedido de aquellos que no hemos pedido. El enamorado, o bien el urgido por la pasión amorosa, no ha de discriminar. Claro. Todo amor es discriminatorio. Sí. En menor o mayor medida. Algunos somos menos discriminatorios. Otros lo son de un modo adamantino. Para no hablar de otras. Pero bueno. Estaba pensando, Alejandro, en términos en pro de una dedicatoria, que hay alguien que se caracterizó por cierta forma de penitencia y que hizo toda una doctrina de eso. Un monje que a veces viene en este programa llamado Rasputín. Que le decía a las damas de la corte rusa, empezando por la salina, que estaba preocupada por la hemofilia del Zarevich Alexis, que la forma de expiar los pecados era refocilándose con él, básicamente. Y el señor de alguna manera lo marcó porque bien se sabe cuando las intrigas de Rasputín llegaron hasta oídos de los nobles, de los boyardos que seguían dando vueltas por ahí y trataron de matarlo. El tipo se bajó como cinco escones envenenados, un litro de vino que estaba más envenenado todavía, tres balazos en la espalda. Tres balazos y encima lo tiraron al río y todavía seguía cacareando. De modo que algo entre, digamos, la expiación y el exceso quizás haya. Pero estaba pensando, sobre todo, Alejandro, que fuera de Rasputín usted remarcó un carácter extraño y que es esto de tardar cuatro años en expiar. Bien me parece pensar que algunos que han cometido el pecado de traicionar su palabra, de no defender sus principios, de tratar de engañar a la gente, se banquen cuatro años más, que es todo un periodo presidencial, y después vuelvan. Y mientras tanto, ¿qué digan? Para tener un brindicito cada tanto, me voy para Mendoza. Voy para Mendoza, ya que no a Tierra Santa. Se llama casualmente este tema que nos ha entregado el discotecario y que Jorge Dorio ha resignificado con tanta gracia. Los Nocheros de Anta, conjunto maravilloso, cantarán esta bella canción. Adelante.